Amigos, nos encontramos en lo que es el Monterrey Antiguo, lo más típico de aquí. Sus calles, sus casas, pueden apreciar todo, es muy muy colonial. Pero yo los voy a invitar a conocer Cerralbo, la comunidad más antigua del estado de Nuevo León. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme. Cerralbo, localizado a 96 kilómetros al noreste de la ciudad de Monterrey, por la carretera federal número 54. Cerralbo es la población más antigua del estado de Nuevo León, del que fuera la primera capital. Debido a que en este municipio se asentaron los primeros conquistadores hacia finales del siglo XVI, por lo que ha sido llamado cuna del Nuevo Reino de León. Un saludo para la familia en San Antonio, Texas. Familia Rodríguez. Para ser experto, conocedor de la arquitectura, en viviendas familiares de principios de siglo, solo basta con ir a la casa en Morelos 403, cuya elegante construcción es de admirarse. De estos ejemplos significativos, podemos concluir que sus edificios un poco más modernos, que datan del siglo XIX, convergen con viejas casonas de finales del siglo XVIII, lo que hacen de Cerralbo, un municipio muy interesante de explorar, donde pasado y presente se entrelazan. Janet, desde Cerralbo, te mando saludos para tu esposo, Yasmín, Mayeli, y quiero verlos pronto. Sí, les mando saludos a todos mis hermanos, a mi papá y a mi mamá. Si gustan venir para pasearlos, también a ellos, cuando vengan. De igual forma, sobresalen en este municipio, algunas obras de arquitectura civil y religiosas, que estamos seguros, usted apreciará como son la Parroquia de San Gregorio Magno, construcción de estilo colonial, y la Capilla de Lourdes, fundada en 1904. Oigan, vengan porque estoy jugando para reina y quiero ganar, y vengan y voten por mí. Lo invitamos a que explore el Parque Nacional El Sabinal, con una extensión de alrededor de ocho hectáreas, a lo largo de las cuales se pueden observar los sabinos centenarios, que cobijan con su sombra el Parque Ecológico. En este rincón de la naturaleza, estamos seguros que sus hijos gozarán con las excelentes instalaciones integradas estratégicamente a su entorno, entre las que podemos mencionar el área de juegos didácticos, donde los niños se divierten y adquieren diversos conocimientos. Este parque cuenta también con alberca, chapoteadero, teatro al aire libre, centro social y restaurante, solo por mencionar algunas cosas. Las fiestas más populares de Cerralbo es la fiesta anual del mes de abril. También tenemos el Día de Santiago Apóstol, que se celebra el 25 de julio. Aquí podemos admirar una feria, procesiones, música regional y fuegos artificiales. Amigos, no dejen de visitar Cerralbo, un lugar típico del estado de Nuevo León. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.